hola hoy os traigo una sorpresa vale y os traigo un sorteo quería agradeceros las visitas y los suscriptores y que sigáis mi canal y que os guste y también quería agradecer a los nuevos suscriptores que vengan pues el canal y todo este tiempo que llevo con vosotros así que vamos a hacer un sorteo vale ahora os voy a enseñar en esta cajita todo lo que tengo y voy a hacer un sorteo a los 600 suscriptores vale cuando seamos 600 suscriptores lo sortearé con el número de la 11 vale de ese mismo día que lleguemos a los 600 lo sortearé porque yo miro el canal todos los días así que nada lo que tenéis que hacer es suscribiros a este mi canal vale los juguetes de valeria y los paquetes de mamá dar un like al vídeo compartirlo en redes sociales vale facebook twitter instagram google blog lo que tengáis vale y es un sorteo para españa vale para península y me tenéis que dejar un comentario para decirme que os habéis apuntado vale así que like al vídeo compartir en alguna red social y dejarme un comentario y suscribiros vale importante así que mirar os voy a enseñar voy a ir mirar lo primero que tengo aquí es esta muestra de colonia agua de lleva vale es una muestra de perfume de mujer vale es un tubito pues esta sería la primera a ver a ver también tengo aquí una crema triple acción normal grasa para pieles normales y grasas hidratante nutritiva protectora es de textura ligera vale es de marca del iplus de mercadona aquí la dejo también más cositas pues tenemos este champú de fito parís vale que es un champú tratamiento intensivo esta sería otra de las cositas vamos a ver también tenemos esta muestra de perfume de dolce y gabbana dulce vale que es para mujer también tenemos por aquí de mariquei vale este trío de sombras verde marrón y doradita vale es muy bonita también tengo por aquí este otro producto de mariquei que es un eyeliner vale es un eyeliner verde vale es un verde muy oscuro es un eyeliner acabado mate plata vale vale por aquí lo dejo tenemos también este otro champú si es como el anterior vale de fito también un champú tratamiento tengo por aquí también estas toallitas hipoalergénicas toallitas desmaquillantes hidratantes para pieles secas y sensibles de diadermin este gel desmaquillante de nux vale con pétalos de rosa para pieles sensibles normales y mixtas también tengo este sobrecito melanit profesional vale es una crema protectora para la piel tengo esta otra mascarilla nutrición intensiva fito parís tengo esta otra mascarilla nutrición intensiva fito parís ahí que lo veáis todo tengo también esta otra muestra de crema extra firmeza diaria de clarins multiregenerante vale esta muestra de lancón taint idol ultra we are vale es un maquillaje que dura 24 horas esta sombra en polvo de la marca accessories en color azul vale un azul muy bonito azul metal también este tónico desmaquillador bifásico vale de lancón también otra muestra también tengo este otro pinta uñas de accesorís color rosa el color rosa oscuro fucsia más bien esta sombra de ojitos tan mona de hello kitty vale que es color moradita lila y por último esta laca de uñas de marikey vale es color verde verde muy chulo vale tiene como brillitos destellos y es muy bonito así que nada todas estas cositas vale son las que entran en el sorteo ya sabéis que cuando lleguemos a 600 suscriptores lo vamos a sortear tenéis que suscribiros a mi canal dar like al vídeo dejarme un comentario y compartir este vídeo en vuestras redes sociales en la que queráis en una en todas la que queráis pero compartirlo al menos una vez en una red social vale así que nada compartir con amigos y que se enteren y a los 600 suscriptores los sortearemos vale chao chao muchas gracias y besos